Me han dicho que has vuelto por fin a tu casa Que has visto en tu viaje por tierras lejanas Que hay entre la bruma de doce montañas Vagando por seis autopistas cortadas En medio de siete bosques callados Perdido en las costas de negros océanos Subía diez mil millas hasta un campo santo Llegará, 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 llegará La tormenta que anuncia el cielo Me han dicho que has vuelto por fin a tu casa Que oíste en tu viaje por tierras lejanas El ruido de un trueno preludio del miedo La última ola al final de los tiempos Tambores sonando en la línea de fuego Y tantos susurros que no escucha nadie Oí carcajadas y llantos de hambre La triste canción del poeta en la calle La voz de un payaso cubierto de sangre Y llegará, 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 llegará La tormenta que anuncia el cielo Si llegará, 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 llegará La tormenta que anuncia el cielo Me han dicho que has vuelto por fin a tu casa ¿Y qué harás ahora que el viaje se acaba? Volver antes de la lluvia de estrellas A lo más profundo de lo desconocido Donde hay multitudes sin nada en las manos Allí donde el sol ha secado los ríos Donde eres esclavo o un pobre fugitivo Que ha visto los ojos de un hombre sin rostro Donde todas las almas han sido olvidadas Donde negro es el color y el número no existe Gritaré hasta que quede grabado en el viento Y mi voz se refleje desde esta montaña Aunque tenga que andar encima de las aguas Hasta que esta llamada sea escuchada Si llegará, 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 llegará La tormenta que anuncia el cielo Si llegará, 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 llegará La tormenta que anuncia el cielo A veces me pregunto qué hago yo aquí Explicando la historia que recién aprendí Los líos de romanos, de moros y cristianos El follón del marxismo y el del otro coté Donde los yanquis tienen el mango y la sartén A veces me pregunto qué hago yo aquí Siento como la tarde se duerme frente a mí Mientras usted, Martínez, se evade en el jardín Y la dulce encarnita García Corbejón Confunde a los etruscos con negros del gabón Entre miradas tiernas de Pablo el empollón A veces me pregunto qué hago yo aquí Intentando que aprendan lo de la ilustración Cuando ellos solo entienden cosas del rock and roll Y haciendo que comprendan una revolución La rusa, la francesa, la de Tutankamón Y encontrando a Picasso perdido en un balcón A veces me pregunto qué hago yo aquí Siento como los días se pierden sin un fin Y menos mal que a veces una tarde de abril Un alumno te abraza y te dice don José Que bien que lo pasaba en las clases de usted Con la visión cachonda del tiempo que se fue A veces me pregunto qué hago yo aquí Intentando que olviden la gris realidad Y rían con la broma de hacerles comparar La influencia mudéjar con el alabá Alabí, alabá, alabí un bombá Que gritan en el fútbol animando al personal A veces me pregunto qué hago yo aquí Que noches de vigilia te rondan por doquier Los rostros de María, de Pedro, de Javier Y el gesto de aquel chico que explicaba sin fin La batalla de la marne y el cruce sobre el rin Y que leía versos de rinque y paleré A veces me pregunto qué hago yo aquí Y que me pregunto qué hago yo aquí